¡Gasten sus puntos! ¡Gasten sus puntos con error! ¿O se los pongo más barato? ¡Oigan, se los pongo más barato! ¡Los puse todos en 500, ¿no? ¡Basura, mapas feos! ¡No, no, no! ¡Nos los refriega en la cara Activision! La verdad, sí están bien feos estos Pero pues, ¿ya qué le vamos a hacer? Vamos a intentar ganar, amigos Intentar ganar Es lo único que quiero ¡Una noche loca! ¡Ay! Según yo quería subir y miren ¡Ay! ¡No sé ni para dónde ir! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Así está bien, ciencita Menos mal Bueno, hice tres puntos, amigos No puede ser Quería salvar a Seri de esa, ¿eh? Pero no pude ¡Una noche loca! ¡Hijos de esos mausers! ¡Déjenos agarrar puntos! ¡Llevamos cinco! ¿Qué es esta porquería? Perdón, amigos ¡Una noche loca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Au! ¡Au! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Au! ¡Au! No inventes Ya llegaron No pude No pude ocultarme He estado entrando tarde al juego Por lo mismo Me toma algo En terminar De llegar Entiendo Sillón A veces no se puede ¡No! ¡Me atoré! ¡Me atoré! Joder Juro que lo estoy intentando Pero... Pero nada más No estoy pudiendo Vamos al otro punto, ¿verdad? ¡Una noche loca! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi me matan! Van a venirte a favor, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ya lo veía venir! ¡Y me bastó solo un noche! ¡Sí! Casi me matan! ¡Sí, sí, 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 sí! Tengo miedo, amigos ¡Vamos! ¡No! Joder Tenemos que ir al otro punto y traigo un miedo ¡Vamos! ¡Corran, corran! ¡Podemos! ¿Dónde? ¡No sabía! ¡Lo puse mal! ¡Qué tonta soy! ¡Ay, amigos! ¡Perdónenme! ¡Lo puse mal! ¡Lo puse bien! ¡Lo puse mal! ¡Ay, Dios! ¡Perdónenme, amigos! ¡Qué mala soy! ¡Maldita sea! ¡Qué mala soy, amigos! ¡Me puse tan nerviosa! ¡Ya vamos ganando! ¡Ahora leo el chat, amigos! ¡Joder, joder! ¡Me quieren matar! ¡Yo estoy aquí escondida! ¡Ay! ¡Me matan! ¡Me matan, amigos! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos al otro puntito! ¡Uy, uy, uy! ¡Viene! ¡Ay, ay! ¡No puedo salir! ¡No tengo municiones! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ay, amigos! ¡Se me atoró la uña y me asusté! ¡Cree que me la había quebrado! ¡Pero no! Creo que no. ¡Ay! ¡No, no podía salir de ahí, amigos! ¡Ay, mi uñita! ¡Corran, corran! ¡Vamos al punto! ¡Se la aventé a mi amigo! ¡No puede ser! ¡Gracias! Y yo no he estado bien así. No intentan pasar por ahí. ¡Perfecto, ciencita! Me asusté. Yo dije... ¡Ya valió! ¡Ay! ¡Me puse en un lugar que no debía! ¡Tengo miedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Sí se metieron! ¡Ay, yo no puede ser! ¡Vamos! ¡Hay que ganar esto! Yo aquí me quedo. Ah, ya se acabó. Y yo aquí me quedo. ¡Ay! ¡Cuántos! ¡Sí! ¡Ganamos, ganamos! ¡Ay, qué bien! ¡Me pica la espalda, amigos! ¡Ay, ay! ¡Qué bueno que ganamos! ¡Casi los nuqueo! ¡Qué triste que no! ¡Pero qué pro! ¡Ay! Por un momento me estaba poniendo triste porque dije, es la primera y creo que vamos a perder. Fue, eso fue intenso y nos tocó de aliados un panasignos, si se orozco. ¡Ciancita! ¿Viste que Turulele hizo stream? A todo esto, me llegó una notificación y me acordé de ti. ¡Estaba nada de morir en la zona! ¡Menos mal que no! ¡Muy bien, muy bien, amigos! ¡Muy bien, equipo! ¡Muy bien! ¡Muy bien!